Crima de elecciones, el reloj que ya está en la cuenta regresiva para el 22 de octubre, crece seguramente la tensión, la expectativa, para los candidatos mismos también. Y nosotros en las cuatro estaciones, con alguien que vuelva al ruedo, porque será primer candidato a concejal por el Frente Progresista en la ciudad de Las Rosas, Mario Ramos, bienvenido. ¿Cómo anda? Buenas noches, Pablo. Gracias por la invitación. ¿Por qué volver al ruedo, teniendo en cuenta que además hoy está ocupando un cargo en la región quinta de educación? Bueno, en primer lugar porque tenemos el corazoncito puesto en la ciudad, porque entendemos que tenemos mucho para prestarle a nuestros vecinos, porque tenemos ideas, porque hemos demostrado durante cuatro años en el Consejo que hemos sido uno de los bloques que más proyectos ha presentado y porque queremos seguir colaborando con un gran hito de arena, como lo hacen tanto de manera anónima nosotros desde ese espacio, desde el Consejo Liberante, porque entendemos que es un organismo que hay que seguir mejorándolo, que tiene que tener un rol protagónico, un rol activo, que por un lado sea un espacio de propuestas, pero el otro lado sea un espacio de control, porque conceptualmente concebimos que no está bueno que todo el poder esté concentrado en una sola persona y que transitoriamente ocupamos cargos públicos debemos controlarnos entre nosotros. En eso consiste un poco la división de poderes y porque obviamente el Frente Progresista y a la fuerza a la que pertenezco me lo ha pedido, han entendido que sería buena una nueva candidatura, y aquí estamos tratando de contribuir con la sociedad, tratando de escuchar todas las voces y tratando de garantizar que en el Consejo Liberante de las Rosas estén todas las voces. Desde aquel Mario Ramos que asumaba jovencito, me acuerdo de aquella primera elección, que incluso era el más votado para muchos de manera sorpresiva, pasaron unos cuantos años pero no tanto. ¿Qué ve hoy de la ciudad, incluso con el espejo retrovisor puesto y con esos años que da la experiencia? Bueno, desde el punto de vista personal hemos aprendido muchísimo, es decir, a pesar de que todavía nos queda mucho por aprender, nos hemos pegado varias veces la cabeza contra la pared, nos hemos armado de los callos suficientes como para saber de qué estamos hablando cuando nos proponemos al Consejo Liberante, hemos aprendido también desde este cargo ejecutivo que ocupamos hoy cómo funciona un poco el Estado, cómo hay que hacer determinadas gestiones, hemos aprendido a que a pesar de las diferencias uno puede siempre construir junto con otros que a lo mejor piensan distinto sobre algunas cuestiones, hemos aprendido el valor fundamental de tolerarnos en una comunidad tan chica como la nuestra, en donde si bien somos ciudadanos, conocemos todos, entendemos que tenemos que llevar un poco de coherencia, que tenemos que llevar un poco de cordura, de que es importante que los dirigentes políticos demos el ejemplo de que todo se puede resolver en una mesa de diálogo, y bueno, respecto a la raza la verdad que hemos visto que hay una continuidad respecto a las obras públicas, que se está haciendo y se sigue haciendo mucha obra pública, y vemos cómo ha mejorado notablemente el tema de la prestación de los servicios públicos, lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, es decir, no somos necios y vemos y reconocemos todo lo que se está haciendo bien, lo cual acompañamos y esperemos que eso sea una vara que no se vuelva a bajar, pero también es verdad que no todo es prestación de servicios públicos, hay cuestiones de distinta naturaleza que como ciudad debemos abordar, la disposición final de los residuos, por ejemplo, el tema del basural, el tema de los barrios, que a pesar de que han ido mejorando, sigue habiendo una gran brecha entre el confort y las condiciones de vida en los barrios con la del centro, de la zona pavimentada, y sobre todo entendemos que es importante que haya un equilibrio, y por eso la propuesta nuestra en el Consejo Liberante. En estas elecciones no se elige, intendente, se renueva la mitad del Consejo, y creemos fundamental de que exista ese equilibrio, porque es importante que la ciudadanía esté tranquila de que los funcionarios públicos nos controlamos entre nosotros y que, bueno, obviamente la transparencia en el manejo de los fondos públicos esté garantizada. Usted puso en manifiesto dos palabras que tienen que ver con la tolerancia hacia el pensar distinto y la convivencia, sin embargo, no estoy diciendo nada raro, si digo que desde el intendente y con su grupo más cercano fomentan precisamente en muchos casos el odio, incluso hacia usted, el grupo político que usted representa, no solo a través de las redes sociales, sino también a través del discurso público, por lo menos a través de la palabra. ¿Cómo se convive con eso? Y la verdad que no es fácil, porque uno tiene viejos, viejos, tiene familias, tiene amigos, la verdad que nosotros en este tiempo hemos escuchado decir barbaridades, desde que gano 100.000 pesos como funcionario de la provincia hasta que soy narcotraficante, o el día está nublado y llueve y también somos los responsables. Como parece que es una forma de hacer política, digamos, que se ha instaurado en el país, que se pretende instalar y creo que se ha instalado aquí en la ciudad, y con la cual nosotros no nos sentimos identificados. Esta forma de crear grietas todo el tiempo, más en una localidad, insisto, como la nuestra, en donde podemos tener nuestra diferencia, pero todo el mundo sabe de dónde viene, a qué se dedica, cómo construye el poco patrimonio que uno puede tener. Digo, yo lo dije en alguna oportunidad, tengo un gol que me lo compré gracias a un crédito que estoy pagando el Banco Nación, en donde vivo alquilo. Doy clases en un colegio y, bueno, ahora transitoriamente soy funcionario público. Digo, todos nos conocemos y la verdad es que apelar a la política del desprestigio, del agravio, de estar todo el tiempo hablando mal de la persona, nosotros tenemos nuestras diferencias con el intendente y la hemos hecho pública en más de una oportunidad, pero jamás nos agarramos contra la persona, contra la familia. Siempre marcamos las diferencias respecto al estilo de conducción, a las ideas políticas, al proyecto de ciudad que tenemos, pero de ahí a decir que todo el mundo es corrupto, que todo el mundo es sinvergüenza, que todo el mundo es delincuente, eso me parece una exageración, me parece anacrónico, me parece que no es positivo para nadie. De hecho, en las redes sociales uno ve, digamos que cualquiera dice cualquier cosa, muchas veces detrás de un perfil anónimo, y hablando con la gente, la verdad que ya hace varios meses que venimos recorriendo los barrios, hay mucha gente que ni siquiera se atreve a poner un me gusta en una publicación o hacer un comentario porque tiene miedo a las represalias que se puedan tomar en la propia red social o en la vía pública. Bueno, y justamente la propuesta nuestra para llevar al Consejo Beliebrante es otra, es tratar de apostar al diálogo, no nos vamos a hacer acá las carmelitas descalza, es decir, tenemos diferencias, las vamos a llevar, en función de eso nosotros actuamos, pero hay un límite que no vamos a cruzar que es el de decir cualquier barbaridad de cualquier vecino o de cualquier otro actor político de nuestra localidad porque nos conocemos, porque somos respetuosos y si tenemos algo para decir que entendemos que viola alguna normativa o tiene algún tipo de relación con algún delito, vamos y presentamos la denuncia a la justicia. Y acá por el contrario, desde algunos sectores, sobre todo el oficialismo, como vos decías, se dice todo el tiempo agravios en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero a la justicia no se va porque no hay ningún elemento, ¿no? Digamos, me parece que es banalizar la política, es faltarle el respeto a los vecinos, la gente está cansada, es algo, digamos, que baja el nivel de discusión que toda localidad se merece. Una función en el Consejo está claro que es el control del Ejecutivo, ¿sí? A partir de la experiencia que les cuentan sus pares que están hoy en el Consejo, ¿este Ejecutivo es un Ejecutivo que da cuentas claras al Consejo de en qué está gastando la plata o no? Puntualmente no es así, y digamos, el Intendente, digamos, en su campaña ha abregado siempre por la transparencia, lo cual compartimos, pero se han presentado innumerables pedidos de informe en el Consejo Liberante y muchos de ellos no han sido respondidos. Y, digamos, una cosa es, desde lo verbal, desde lo discursivo, decir todo el tiempo somos transparentes. Y por el otro lado, cuando se pide un papel, no presentarlo o demorarlo o no cumplir, digo, me parece que discurso y práctica deben ir de la mano. De hecho, se ha presentado hace un tiempo una supuesta auditoría que arroja un número respecto a una deuda de la municipalidad. Bueno, nos cansamos de escuchar y de hablar de 30 millones de pesos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que un día digo, bueno, a ver, ¿dónde está eso? A ver cómo está compuesto. Pido una copia y resulta que ese informe está hecho por un contador privado, ni siquiera por un organismo dedicado a hacer auditorías. Las auditorías públicas generalmente las hace una universidad o un organismo público. Y el propio contador dice, este informe no constituye una auditoría ni una revisión de los estados contables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que la gente, es muy difícil que se entere de esta cosa, la gente está ocupada con su trabajo, con su familia, preocupada por la situación y el contexto en el cual vivimos, que no es fácil. Y la verdad que nosotros entendemos que la mayoría de la población no maneja esta información. Pero nos preocupa también de que se diga cualquier cosa, se tergiverse la información, se diga que se ganaron todos los juicios o que la municipalidad no tiene ningún juicio cuando en realidad tiene varios y dos de ellos ya salieron a favor de los empleados municipales. Entonces, estamos en esta etapa de la posverdad, ¿viste? En donde todo el mundo dice cualquier cosa, nadie la sustenta, nadie la mantiene con argumento, vale todo y esta famosa regla de miente, miente, que algo quedará. ¿Por dónde debe pasar entonces el trabajo si llegas al Consejo en cuanto a proyectos a presentar? ¿Qué le gustaría que se trate? Bueno, la verdad que hay proyectos que nosotros teníamos en nuestra plataforma de gobierno cuando nos propusimos para la Intendencia en el 2015. Fuimos el único espacio político que escribió y le dejó en la puerta a cada vecino la plataforma de gobierno. Tenemos proyectos ahí que los vamos a llevar al Consejo Liberante. Después hay proyectos que se presentaron en su momento y que hoy son ordenanza y que el Ejecutivo no las está cumpliendo. Que eso también, digamos, hay un discurso instalado de parte del oficialismo de que hay que hacer cumplir las ordenanzas, de que hay que hacer cumplir las leyes y sin embargo se elige que se cumple y que no se cumple. Pongo algún ejemplo, el tema de las becas estudiantiles, hay un programa de becas estudiantiles de la municipalidad que no se está llevando adelante. A ver, gestiones anteriores lo han llevado adelante con dificultades y con errores. Pero por lo menos han ido o han tratado de cumplir. Acá ni siquiera se abrió la inscripción y se hizo la convocatoria. El presupuesto participativo es un proyecto que fue aprobado por este Consejo Liberante y que no se llevó adelante. La repavimentación con fondos provinciales de la calle Uruguay es una ordenanza votada por unanimidad hasta por la propia concejal oficialista y tampoco fue llevado adelante. Entonces, además pretendemos hacer cumplir y exigir que se cumplen las ordenanzas que ya están aprobadas porque si no todo el tiempo legislamos y reproducimos y sancionamos ordenanzas pero no tiene ningún sentido si después no se cumplen. Y por el otro lado, vuelvo al principio, tratar de llevar un poco de equilibrio. Acompañar lo que se hace bien que es verdad, hay muchas cosas que se están haciendo bien pero por el otro lado tratar de que digamos, estén todas las voces de generar un equilibrio. En nuestro país nos sobran experiencias cuando los tres poderes están mezclados, cuando la justicia no es independiente, cuando el poder legislativo es del mismo color político que el ejecutivo, bueno, pasan de las peores cosas. Bueno, acá no queremos que eso ocurra y entendemos que las elecciones de medio término son para eso. Acá no se está discutiendo la intendencia, se está discutiendo la conformación del Consejo Liberal. Hay una cosa que destaca en el discurso y es esto, uno siempre piensa que desde la oposición tiene que ver todo mal lo que está haciendo un oficialismo. Sin embargo, usted en todo caso ha puesto algunas cosas blanco sobre negro que entiende que están bien hechas y hay que mantenerlas. Pero seguro Pablo, la verdad que nosotros venimos muy mal acostumbrados. Parece que cada vez que hay un cambio de gobierno hay que arrancar de cero y parece que el que estuvo hizo todo mal. A mí me parece que siempre se puede rescatar algo positivo a las gestiones anteriores y sobre lo que no se hizo, se hizo mal, construir algo mejor. Y me parece que este intendente está haciendo algunas cosas que están bien y no hay que negarlas y hay que aplaudirlo. Digo, por suerte se ha logrado gestionar fondos para hacer pavimento, por suerte se ha mejorado el tema de la prestación de los servicios públicos, pero hay otras tantas cosas para hacer. Y nosotros también y con esto redondeo queremos también conservar el vínculo con la provincia. De una vez por todas la nación nos empezó a mirar como ciudad, pero no nos olvidemos que la provincia ha hecho muchísima obra pública en la localidad y tampoco está bueno perder ese vínculo con la provincia, perder los contactos y nosotros pretendemos también que la Municipalidad de Las Rosas siga, digamos, tenida en cuenta por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Mario, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo, muy amable. Nos vamos a la pausa, seguimos en esta edición de Las Cuatro Estaciones.